Maricarmen Reyes es una de las nuevas caras de Tigres Femenil. Viene dispuesta a ganar tras ser estrella en la UCLA de Estados Unidos. Estuve en contacto después de mi último partido en UCLA, entonces yo supe el plan que quería Carm y quería venir para ejecutar ese plan. Y estoy feliz que me dio la confianza y me dio la oportunidad de poder jugar aquí. Para mí fue que ya sé que era mi último partido con mi equipo y pasé por muchos tiempos difíciles porque tuve dos cirugías en un año con mi menisco y fue muy difícil mi segundo año, no pude jugar. Solo jugué como dos partidos, entonces después de eso, tener la oportunidad de jugar en un campeonato como mi último partido y que esté mi familia ahí, mi mamá, mi novio, fue algo muy grande y pues algo que nunca voy a olvidar. Para mí en ese tiempo una de mis primas tuvo cáncer, entonces para mí verla todos los días, todo lo que ella estaba pasando y en el hospital me motivó porque yo supe que ella no podría jugar fútbol, porque era futbolista también y para mí pues me motivó todos los días porque no tuve excusa de no seguir adelante, porque ella me motivó. Yo quería venir a Tigres porque quería ganar, porque yo sé que tienen los más campeonatos aquí, entonces justo de ganar con UCLA yo quería venir a Tigres para ganar otra vez. Pues yo quiero ser así como ellas y ganar y pues que mi nombre siga ser hablado por todo, por todo lado y pues a ver cómo nos podemos mejorar día a día porque también hay mucho que trabajar y yo estoy lista para eso. Pues gracias por todo el amor que nos dan porque el partido de Bayern, sí se sintió el estadio lleno de alegría y pues felicidad y que podemos ganar ese partido y pues que sí, sigan apoyándonos y que todos los días vamos a trabajar para ellos. ¡Gracias!